La rinociblaringoscopia es una exploración que se realiza mediante anestesia local en el despacho y que consiste en la introducción de un fibroscopio flexible por la nariz hasta la garganta para poder explorar de esta manera la laringe evitando el reflejo nauseoso. Aquí se ve cómo estamos pasando a través de la nariz, ya estamos saliendo, se ve el rodé de tubárico y ahora estamos bajando por detrás del paladar. Ahora ya veremos al fondo, se ve la laringe, la epíglotis, los aritenoides y se ve la laringe. En este caso vemos esas cuerdas vocales que están muy inflamadas. Esta inflamación es más evidente si lo comparamos, por ejemplo, con las cuerdas vocales que hay en el vídeo superior o con unas cuerdas vocales normales que aparecen aquí. El edema de renque es una inflamación crónica benigna que está relacionada casi siempre con el abuso vocal crónico y con el tabaco. Gracias. 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 Gracias.